A través del vaso Y esto es, ya sabes para qué es la cula Quisiera morirme en una buena peda Que esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara No es ganas de verte, no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fui la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastiman A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Y esto va para todos esos amores Que se dejaron por un tiempo Y que al pasar el tiempo Quieren regresar Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastiman A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Freddy